Yo no lo livié, eres esta ahí Yo te la alquilo, que eso es mi no río ¿Por cuánto me la alquilas? Bueno, eso es mi mujer, te diría No es que soy pobre Es que quedamos, ¿eres rico o eres pobre? Ya me estás mintiendo tú a mí Ya me estás mintiendo tú a mí Bueno, la otra está alquilada en combates y la otra tienes aquí al lado Mira ya Entonces no eres tan pobre Bueno, yo soy pobre Pero es, al que te he metido una plaza en el otario hay un millonero Bueno, pero a ver ¿Y eso de los 300 millones? No te la venden porque soy millonero No te la venden porque soy pobre ¿En qué quedamos, millonario o pobre? Pobre Que no tenemos, estábaco Tenemos que comprar, no se puede comprar tabaco Pero tú te dan el botón en el otario y yo que sea piegoso y que tenga 300 millones y no se va a aparcar los millonarios ¿Quién tiene 300 millones? ¿Quién tiene 300 millones? ¿Quién tiene 300 millones? Mi mujer que es millonario ¿Y no te deja entrar en casa? Que no me deja entrar en casa o millonario No se La botellita de vino, eh Si tú coges 3 millones A ver esa botella de vino ¿Para qué vas a trabajar? ¿Para qué vas a trabajar tú? 3 millones de jubilación Y no tienes que pagar para abarcar, millonario Espera un poco, ahí va chulia Pero tú ¿Para qué vas a trabajar? Si me ha gasto perajado, millonario Que soy pobre Que tengo 300 millones Pues si tienes 300 millones no eres tan pobre Pero vamos a ver Y no tienes que pagar las perras Ni encima A ti no te falta Mira, te metes 2 millones de jubilación ¿Para qué tienes que cobrar millonario? En tubería Médica Medio millon Total a la definitiva millonario Nada A la definitiva que tengo 300... Nada No te haga los cuartos, millonario Que tiene el cabrón ¿Quién? Bien Bien Vamos, eh Vamos a puso Así No te va a llegar la botella que tengo hoy Y te metes con ese logón Igual 40 o 50 No te voy Te vamos a llegar que soy pobre Que no tengo trabajo A ver, te alquilo una Te alquilo y no te vendo que soy pobre No, regálamela Y...y...y...y...y... Un marqués que tiene 300 millones Que ven cochones con una médica El marqués Digo que soy pobre No ves que soy pobre El marqués No ves que soy pobre No ves No ves En cama bien Médica Y no puede economía No puede... Has oído Y no puede economía Que tenga el cabrón tanto el cabrón de él Has oído Apuso ¿Por qué? Porque tiene 300 millones el cabrón de él No puede pasar la cabeza entre las sujetas No, porque no me llega a los cuartos que tengo yo Ah... Es diferente Has oído Te oído Mira, cuando vayas tú allá y dices Mira cabrón ¿Tienes una plata de cadáveres? Yo te la vengo porque soy millonario No Pobre Ahí Tienes una A media España O sea, te meto cuando te pate que otra Te meto donde dormo yo millonario Eh... Buen visor Buena cama Médica Y no pague economía No Que tenga 300 millones Pague economía Que no pague economía No Que tenga 300 millones Cuida, cuida que vienen coches Si No Ella Mira Mira ¡Suscríbete!